Hola, ¿cómo están? Estamos trabajando en un dormitorio donde el desafío de ambientarlo incluye un elemento muy habitual hoy en día. Me refiero a las terminaciones con las que viene la casa, el color de los muros, el tipo de piso, etc. Y por eso estamos hoy día acá. Vamos a personalizar esta habitación de 11,7 metros cuadrados de espacio, más un ropero en obra en el mismo costado de la puerta de acceso. Al otro lado tiene un ventanal que sale hacia la terraza. La línea estética que tenía cuando empezamos a trabajar coincidía con la del barrio completo, color amarillo, combinado con crema y blanco. Lo más relevante de este proyecto es lo que vamos a hacer en este muro, que es la cabecera de la cama, que para darle calidez consideramos que lo mejor es revestirlo con madera. Y a la solución que llegamos por su rapidez, calidez y estética, es nada menos que usar piso flotante, pero al muro. Como ven, en las paredes e incluso el piso de madera son de tonos grises. La razón, la veta de la madera, que tiene mucho carácter y estéticamente pesa. Y el gris es un color neutro, que ayuda a nivelar, es fácil de combinar, muy bueno para tapar imperfecciones. Por lo tanto, en los muros vamos a ocupar un gris más claro, que en el pantone se llama Cevile. Y en las puertas de los clóset y la puerta de acceso a la habitación, un gris un poco más oscuro que se llama Grey Groove. En este tipo de revestimientos existen opciones no solamente estéticas, sino que también de tamaños. Tenemos distintos formatos, colores, texturas, vetas. Nosotros vamos a trabajar con una unidad XL, que tiene 24 centímetros de ancho, 1 metro 38 de largo y tiene un espesor de 8 milímetros. Y está hecho con un aglomerado de alta densidad, High Density Fiber. A diferencia del MDF, que es media densidad. ¿Y eso por qué? Porque como son pisos, tienen que resistir el alto tráfico. Este piso cuenta con el sistema de unión CLICK, en base a pestañas que se enganchan en sus cuatro lados. Para potenciar la amplitud del espacio, instalaremos las palmetas de forma horizontal y traslapadas. Vamos a partir con la instalación del revestimiento desde arriba hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque queremos que esta primera pieza se vea completa. Probablemente cuando lleguemos abajo, para poder ajustar, vamos a tener que cortar esta pieza al largo. Al rectificar medidas, pusimos nuestro láser y nos encontramos con un pequeño desnivel en el muro de 7 milímetros a lo largo. Por lo tanto, no vamos a poder partir pegados a la cornisa, sino que vamos a tener que separarnos un poco para poder absorber ese desnivel con una pequeña cantería. El piso flotante normalmente va montado sobre una espuma niveladora, porque con los cambios de temperatura se contrae y se dilata. Por lo tanto, no puede ir pegado. Pero en este caso, como nosotros lo vamos a montar sobre el muro, estamos obligados a pegarlo. Calculamos que el trabajo que va a tener el material es aproximadamente de 5 milímetros. Por eso, vamos a pegarlo con este pegamento especialmente elástico, que tiene una elongación de un 420%. Aunque la habitación y las palmetas tienen medidas definidas, por lo que se puede decir que los cortes podrían calcularse con antelación y luego solo pegar las piezas, lo adecuado para el traslape es rectificar cada corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos haciendo los cortes más pequeños con la ingleteadora, pero para los cortes longitudinales, que son los más complicados, vamos a usar la sierra circular. Adaptamos estas lámparas que normalmente son de escritorio, para reemplazar las típicas que se ocupan en un velador. Son mucho más versátiles, se puede jugar con el movimiento para todos lados y la verdad es que se ven impecables. No olvidemos que el revestimiento es piso flotante, por lo tanto tiene todas sus bondades, impermeables, fácil de limpiar y estéticamente muy atractivo. Puede revisar este programa en hum.cl y si le ha quedado alguna duda de este proyecto o cualquiera de nuestros proyectos, escríbanos. Nosotros respondemos todo. Ahora, prepárese y hágalo usted mismo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!